Thank you baby Seishiro, gracias por ese prime también Gracias a todos por sus primes Thank you Yo punto tan late luche y tu tan pf, lo siento nene si Ah, que mierda contigo cabrón Que puta mierda, cuanto cuesta, espérate cabrón Lo voy a enseñar primero KLTR, gracias por los 5 meses Vas a sortear algún late luche Yo creo que sí, yo creo que puedo, voy a sortear probablemente Unos 5, 5 late luches Yo Llegará hasta Cerrusi Gracias Alex Thank you baby Me mamó Realmente Jujutsu Kaisen me encantó Y eso que siento que ahora aún no llega Aún no llega el prime, aún no llega el peak Dime que no cuesta 50 dólares o más No, no, ni de cerca, ni de cerca, ni de cerca Creo que vale menos de la mitad de eso Creo que vale 20 y pico dólares, 20 y pico Maybe 20 dólares, ahí os aviso Igual está caro, igual está caro para un peluche Pero Chat, la calidad Oh my god Cállate puta música La calidad boys Se siente tan rico Se siente tan bonito Se siente tan Oh man Mirad La bolsita cabrón Viene en una bolsita toda Toda bien No sé Rica también Cabrón El olor wey Y hay envíos internacionales Cabrón En plan ¿Qué más puedes pedir? Ok Lo voy a abrir Lo voy a abrir Cara revolviéndose de la risa 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 ¿Por qué te ríes wey? Tú vives ahí cabrón Y sí, sí llegan a Venezuela Pendejo Activa clips Ah, es cierto Chat, déjenme activar clips Porque está el clipero oficial cabrón Luis Dam My boy My boy Luis está aquí cabrón Y esto va para la eclipse wey A ver Holy My life Ya Ya están activos ¿Cómo que canal todos y dos o penejo? Hijo de tu puta madre De hecho lo pedí con hoyito en el culo Chavales Fun fact Fun fact del la teluche Pero boys Aquí va wey Aquí va el la teluche Ya No voy a hacerle más a la mamada No voy a extenderlo más Alargarlo No lo voy a alargar más Dejadme quitarle la Bueno, poner como música de fondo Pff nene Puff nene Chat, ¿lo van a comprar? Puff nene Puff nene Boys We got it baby We got it Ah no, espera Bueno, ¿dejo la de Animal Crossing? O pongo la de Pokémon De Gamp Gracias por ese cofre A ver Pokémon Pokémon Music A ver Estará la que yo Estará la que yo Esta Esta es Esta cabrón Boys Chavales Ha llegado a mis manos Esto va para YouTube también Así que por eso le hago tanto la mamada Chavales Ha llegado a mis manos En la teluche oficial Al cabrón Just the goat Gracias por los 10 meses Es algo Que llevamos trabajando Desde hace años Ya lo sabréis Siempre he querido sacar uno De hecho lo iba a sacar este verano Pero se embarazó La chica que llevaba todo mi proceso Y me escribió diciéndome Lo siento es que estaba embarazada Pero bueno Voy a trabajar un par de meses En lo que tengo al bebé Entonces aproveche Y lo hacemos ahora cabrón Y finalmente ha llegado la oportunidad Wey Se dio todo para que ocurriese en diciembre Y aquí tenéis El motherfucking La teluche boys Look at it man Look at it A ver Espérate Espérate Quiero que se vea la espalda primero Oh baby Oh my god It's beautiful It's beautiful wey Que Sheesh Yo Y el hoyito Ay es secreto wey Es secreto el hoyito Yo Yo It's finally here man Boys Boys Y ese pow Si parece un pow Si parece un pow Chat Chat se verá pequeño Pero es que yo tengo putas manos cabrón Que agarro una bola de basket wey Con mis putas manos agarro una bola de basket cabrón No pero en sí sí está pequeñito Pero se me hace muy bonito chat It's beautiful man It's fucking beautiful Aparte la textura se siente bien rica Gracias Starman y gracias Rosales por esos primes y esa tier 1 It's beautiful man It's fucking beautiful Eh Be like Yeah Que os parece chat Os gusta Os gusta Si os hace nice Doble matutino Ha canjeado esta carta Ay si gordo Me encanta cara sonriendo con ojos de corazón Señal de aprobación con la mano 100 puntos Cara lanzando un beso Bro está muy god Está muy god Estoy muy feliz de tener uno De que me envíen uno Se siente muy rico chat What? Se antoja como para meterle la verga cara babeando cara babeando What the fuck? Chat Permaban Que puta mierda Darte 03 ha canjeado esta carta Tiene hoyito? Cállate cabrón Cállate Cállate Shut up man Shut up Muchas gracias Latianos Está hermoso wey Bro me mamó Me mamó a mí también Sofi se quedó enamorada de este peluche Realmente Y aparte es que está god Que viene como en su bolsita Todo el rollo Lo voy a dejar aquí puesto Primero tus ancestros estafandonos oro por espejos Y ahora vienes con tu mamada late Enfadado late Enfadado no ya en serio si se ve chido Se ve bien god Yo Pasa link wey Gracias 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 Shadow Por los 100 bits Gracias Carrera Por los bits Gracias Alex Bringer Por los bits Gracias Just the Goat Gracias Caliua Thank you Thank you Thank you Muchas gracias Muchas gracias Latianos Esta bonita wey Todo cute El poe es el leito A los mods Por navidad Neni Me lo vas a regalar por navidad Chat Hacemos sorteito de algunos Yo creo que van a salir justo Para la fecha de navidad Para poder comprarlos en la fecha de navidad Oh my god Está bien bonito Aparte me mama que tiene el diseño de El diseño de Dipo El diseño que Dipo quiso Oh bro Es hermoso Siento que es como Para mi Lo veo como un homenaje de Dipo Y del canal Así bien bonito Me mama Me mama chat Real Como poder tener algo así de el Se me hace bien god Se ve bonito Yo El pipero Gracias por los 9 meses Thank you Late cerdo Fecha wey Y precio Ok boys Precio Aún no me lo han confirmado Aún no lo sé Máximo 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 Yo Manux Gracias por la Está bonito Gracias Muchas gracias Lateanos No mames ley Vengo llegando Igo esto Esta got Ego 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 Páguenle a Dipo Te doy 20 pesos Wey Como que 10 mil pesos Chat El precio Me voy a la calavera Chat El precio Máximo 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 Que ha de tener Creo que son como 25 dólares Precio mínimo Probablemente 20 Está entre 20 y 25 dólares No me han confirmado nada La verdad No sé ni cuánto Le voy a ganar yo Realmente No sé si le voy a ganar Bien o no Pero Va a ser entre ese precio Está caro Yo Barufis Thank you Está bonito Círculo morado Círculo amarillo Qué puta mierda Está caro Está caro la verdad Pero la calidad Se siente muy rica Aparte Chavales Ya lo he dicho yo Las veces que Que he hablado De la teluche En general Y es que es algo Que yo quiero Pues sacar una vez Y ya Realmente Que sea como algo god Que la calidad Valga la pena Y que Te llegue ¿Sabes? Porque yo puedo Contactar aquí En Puebla Una empresa Que haga Peluches De hecho Conozco a A varias personas Que podrían hacerlo aquí Y El rollo está En que Yo no os podría Asegurar Que os llegue El producto O sea Si te lo puedo Vender a 100 pesos Pero Que te llegue A tu casa Después de que Pagues los 100 pesos Es algo que yo No te puedo Confirmar ¿Sabes? Y es algo Que probablemente Ya os ha pasado Es que Gracias por la sub Thank you Es algo que probablemente Ya os ha ocurrido Con otras empresas Con otra gente Que Compráis el producto Está bien barato Y estás bien hype No sé qué Y luego tarda Literalmente Nueve meses En llegarte Y cuando te llega Es una mamada Que Parece que Con No sé bro Que Llueva un día Y ya Vales puta verga ¿Sabes? Se te moja Y ya rip Muere el producto Lo agarras Y se siente jodido En cambio Bro Os prometo Que se siente Es como una bolita Es como una bolita Antiestrés Pero peludita Rica Ahora Ey Si alguien No lo quiere comprar No pasa nada Papu Sé que está caro Yo lo entiendo Yo sé que no todo el mundo Tiene 25 dólares Nata puede jugar con él Y seguirá Nata Nata se lo va a chingar Bien cabrón Estoy seguro Pero estoy consciente De que no todo el mundo Tiene putos 20 dólares Para gastar en un peluche Hay que comer cabrón Hay que pagar Los frijolitos Pero realmente Ey Si tenías planeado Suscribirte a este canal Por 4 meses Pues eso es probablemente Lo que te vaya a costar Solo 25 dólares Pues que god Mirad No estoy seguro Como os he dicho De cuánto va a costar Pero os diría Que como máximo 25 dólares Probablemente sea el precio ¿Será limitado? Sí Sí O sea si va a ser limitado Va a tener Pero límite de tiempo No de producto Básicamente Va a haber una fecha Aún no la sé Pero probablemente sea Este mes En el que Literal Salga El peluchito Y tengáis de que 15 días para comprarlo Literal 15 o 20 días Para comprarlo Y entonces Pues en esos días Lo podéis comprar Podéis comprar uno Podéis comprar 50 Lo que queráis Cuantos os gusten Y Y ya Y luego se cierra Y no vuelve a salir Jamás It's over It's GG Igual Creo que está God Que justo cae En estas fechas De Navidad Y así que JJT333 Ha canjeado Esta carta Y algo Piratearon Y amar ¿Cómo? No mames Que gamarra Me lo chingó Wey What? Saul Golsin Gracias por los 10 meses Y Asael Gracias por los 50 bits Que puta mierda Como que gamarra Y algo Clonó What? Muchas gracias Lateanos Está bonito Como para llenarlo Con mis hijitos Delicioso 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 Kazua Gracias por Gracias por esa sub Hermano Thank you baby Pero pues eso boys Os confirmo Esta próxima semana Cuando sale Es mi bebé Wey Es mi bebé Es mi bebé Es un hijo mío Y de dipo Chat Es un hijo mío Y de dipo Y se siente bien rico Oh Oh Se siente tan cabrón Eh Gracias Compra y venta De changos M Compra y venta De changos México Gracias por los bits Y Dabrenes Gracias por los 4 meses Thank you baby Si tiene hoyito De hecho tiene hoyito Para que te lo folles Ya Lo dije wey Lo dije En fin Eh Ya lo vi en Temu Me vale verga Me vale verga Si lo viste en Temu Y si lo compras en Temu Wise and God Gracias por los 13 meses Pero bueno boys Hasta aquí Dejo el anuncio De la teluche Solo quería que lo vieseis Que dijeseis Si os gusta o no Probablemente Subamos este clip También de que A TikTok Y a Youtube Y a varias redes Luego cuando vaya A salir El post Bueno El post oficial De que ya está disponible Para compras Y que tenéis De que 20 días Para comprarlo Subiré un post A Instagram Y también aquí En Twitch Hablaré de nuevo De que ya ha salido Y todo ese rollo Y eso Yo creo que para antes De que acabe el año Ya ha salido Espero que para navidad Ya estén disponibles Las compras Porque siento que Es una época En la que la gente De por si Como que Es quizás El único momento Del año En el que tienes Algo de dinero Para gastar En algo que te gusta Porque me acuerdo Que Creo que cuando salió El fast luche El peluche de fast Era como octubre O algo así ¿Os acordáis Cuando reaccionamos Al peluche de fast Hace como un año Que Mucha gente Le comentaba De que bro Me mama Pero ahora mismo No tengo dinero Va a seguir disponible En diciembre No sé qué O sea Si me acuerdo Que mucha gente Decía algo así Y Me dio tristeza Pero realmente Chavales Si hay momento Para que lo pilléis Es ahora Si no Pues GG Pero espero Que a la gente Que le mole Pues lo pueda conseguir Lo bueno Lo bueno es que es Dentro de lo que Habe ilimitado Durante ese tiempo Podéis hacer Podéis pedir lo que queráis No se van a acabar Con que lo compréis En esa fecha Y ya Link donde está Aún no sale Aún no sale Link Aún no está público Aún no se ha empezado La venta Porque primero Lo tengo que aprobar yo Pero yo ya Le dije a la chica Que lo apruebo En plan Me mamó Realmente Os juro que se me hace Hermoso El Oh shit El peluche Solo espero que no me demanden Ni Pou Ni Plantas vs Zombies Ni los Brooklyn Nets Con que los tres No me demanden Maybe Hay alguna ganancia Güey Pero eso Yo ya lo aprobé Os juro Os juro Que no sé cuánto Le voy a ganar No sé qué porcentaje Me dan De cada venta Y así Ni lo he preguntado Aún Sobre todo Porque es que Es que se me hace muy god O sea Realmente Aunque yo no le gane Quiero sacarlo Quiero que Quiero Siento que me va a dar ilusión Ver a gente Con un puto La teluche Hola mi rey Voy llegando Que está pasando La teola La teola What Qué puta mierda La demanda de EA Shut up man No importa lo que digan Estos changos Yo si voy a comprarme El mío Late de Lo van a deportar Si te demandan Te desvinculas Y ya Güey True Si me llegan a demandar Los de EA Sports Me deslindo Güey Me deslindo Y ya Yo Yo creo que la semana Que viene sale Os aviso Aquí en stream También avisaré En instagram Haré un post De que me sacaré Una sesión de fotos Con el peluchito Todo god Y así Para que Todo el mundo sepa Y también en youtube Voy a subir vídeo Anunciándolo Va a ser el aguinaldo De los mods ¿Verdad? ¿A poco? ¿A poco si Mods Hijos de su puta madre Pendejos Estoy seguro Mirad Os lo regalaría Si yo estuviera seguro De que si os llego A dar a cada uno 25 dólares Lo gastaríais En esto O 20 dólares Lo que acabe costando Este güey hace parry Y le pasan la demanda Fast ¿What? Si yo os diese a vosotros 25 dólares Y supiese que lo gastaríais En esto En vez de salir a drogaros Güey Neta Neta que os lo regalaría Cabrón Pero estoy seguro Que se os doy ese puto dinero Nah hermano Nah Nah Ni me lo imagina Güey Pula de pendejos Ni están aquí en el stream Cabrón Ni vienen a ver mis directos Hijos de su puta madre Ratas Dios En fin No fuera Ernesto Güey No fuera Ernesto Ernesto estaría encantado Ernesto estaría encantado Con su peluche Me lo gastaría en la Asian Bunny De True Me meto todo W ¿Ah? Para terminar Es decir que yo creo que haré sorteo de lateluches Haré sorteo de probablemente unos 10 lateluches Probablemente para Navidad Molaría para Navidad hacer una dinámica de Si me río Si me río Te regalo la teluche Y luego aparte de eso Porque probablemente en eso Solo me río como 3 veces Y luego si tengo de que 7 más Pues los sorteo random Con gente y así Pero Fuck man Que hype Que hype La verdad Este puto peluche Voy a sacarle ahí Para un screenshot Y luego Subirlo a Twitter Nah Que hermoso se ve Bro Look at it Man Look at this shit Mirad que bien cosidito Se ve la calidad Boys ¿Veis como Se ven como algunas partes oscuras y así? Es de eso que Le pasas el dedo Y se pone oscuro Le pasas otra vez el dedo Se pone blanquito Oh Hola late Está bien chido tu peluche Que rico cabrón Soy el güey del otro día A LCH No me acuerdo ni que te dije Q, cringe, j, c, f Saludos a mi compa El George XD Gracias Si hay envíos internacionales Pero bueno Ya Ya quedó chat Lo voy a dejar aquí puesto Se vea bien bonito En el stream It's so beautiful Look at it Ah Que godest Cabrón Muchas gracias Feliz jueves Hola late Está bien chido tu peluche Soy el güey del otro día Al Chile No me acuerdo ni que te dije Que cringe Saludos a mi compa El George Un saludo al George Y gracias Twitch Por los 30 bits De bonus La neta si está bien god Bro Estoy muy feliz Con el peluche La verdad Siento que está Oh my god Os juro que yo esperaba Que llegase Y que se sintiese Todo jodida La calidad Que se viese feo Que no No sé Como que si estaba Como que si estaba de que Muy Muy medio Va a ser muy equis Y lo voy a anunciar Así como que me vale verga Pero No chat Si Si está muy cabrón La verdad Si está Está muy god Sinceramente Taiki Gracias por los dos meses Alucin Alucin Carnal pulpo Te prometí no llorar No 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 No